Gumcha es un nuevo lugar de Bubble Tea aquí en Mazatlán que está ubicado en la Plaza Isla 3. Es una empresa proveniente de Taiwán que lleva desde 2018 en México. Nosotros en esta ocasión pedimos un Chocofresa Smoothie grande y un Chai Milk Tea mediano. Algo que se me hizo interesante es que cuentan con 4 niveles de elegir tanto de azúcar como de hielo para que así puedas tener una bebida más personalizada. Su ambientación es algo minimalista, cosa que me gustó mucho, y también puedes entretenerte con un juego de mesa mientras tomas tu bebida. Les daremos 3 Food Bros de 5 ya que el Chai deja un poco que desear con su sabor y el smoothie aunque no estuvo mal pediría algo más natural para la próxima. Gastamos 227 pesos en las dos bebidas así que entra un rango de precio medio alto. ¿Y tú qué opinas de...